¡Hola a todos! ¡Anexal habla! Estamos en Final Fantasy X y lo dejamos por aquí después de que Yuna consiguiera Valefor, que no me acuerdo que nombre le puse, pero le puse otro nombre, Pajarete o algo así, no sé, pero bueno, hemos vuelto a Final Fantasy X, dije que no seguiría y al final pues sí, porque me lo habéis pedido mucha gente, sé que es un juego muy querido por mucha gente y a mí también me encanta, así que ¿por qué no? Nunca entendéis muy bien esto, ya veréis por qué, a ver qué os parece a vosotros Bueno, él nunca lo usó ¿Dónde está Yuna? Estamos tomando el mismo barco que Yuna, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que esperar aquí? Yuna vino a esta ciudad hace 10 años, cuando la última calma empezó ¿La calma? Desde entonces, ella ha sido como una pequeña hermana a mí y a Lulu, pero tenía el talento, ella se convirtió una aprendizaje, ahora, hoy, ella vive como un suministro Esta es nuestra jornada, debemos irnos juntos Bien... ¿Veis esa maleta? No la vais a volver a ver nunca más Me hizo mucha gracia No necesitas todo ese almacenamiento Ah, no son realmente mis cosas, son hermosos para los templos para visitar ¿Veis por qué no la vais a ver más? No me acordaba, la verdad Se me acordaba que se llevaba una maleta Y digo, ¿por qué? Y lo dije en su momento Y también lo de... Lo de que le dé la espada No sé, tío, es una espada importante para él Se la dio a su hermano, aunque nunca la usó, pero se la dio a su hermano, tío A Tidus lo conoce desde hace un día, literalmente, un día, hace que lo conoce y le da una espada O sea, le da algo que es súper importante para él, que tiene un montón de valor sentimental Y se la regala Toma esta espada Y yo ahí... ¡Ok! ¿Me va a poder mover ya? Sí, maravilloso Equipo Tidus Tenemos la fraternidad, se llama Que tiene ataque físico más 5% Ya la tiene puesta, el sabre largo es la que tenía antes Y bueno, la fraternidad es la nueva Vale Pues nada, ahora seguramente nos harán el tutorial de los... Vale Ya tenemos a varios Algún día, ¿sabes? O sea, me ha dado un bicho un golpe y no pasa nada Ahora te explican O sea, Waka tiene más precisión con los ataques Prácticamente nunca falla Porque es a distancia, supongo Después hay ciertos enemigos que son más débiles a la magia Especialmente... De ciertos elementos Hay algunos que son como un poco más acorazados Y van bien... Pues usar a Auron, por ejemplo Ya lo veremos Ahora seguramente entrará Lulu en combate O nos explicarán cómo cambiar de personajes también Que se puede hacer durante el combate Algo diferente a lo que... A lo que venía siendo la saga normalmente ¿Veis? Ahora este es elemental Le va a quitar súper poco ¿Ves? Bueno, poco La mitad o así Están bien hechos los modelados en combate, tío Muy bien hechos Los elementos son la esencia de la magia y los monstruos Hay cuatro tipos de elementos Fuego, frío, rayo y agua Fuego es contrario al frío Rayo al agua Y al revés Lo mismo ¡Fuego! Ah no, rayo Que es agua Me la acaban de decir y soy imbécil Esperamos, le quito mucho Pues si la han matado siete veces Le has quitado doscientos y pico No, no sirve Que va, le has quitado doscientos El problema de esto Es que cada JRPG Incluso cada Final Fantasy Lo hace a su puta manía ¿Sabes? Cada uno lo hace como le da la gana En algunos el viento, por ejemplo Es el contrario al rayo Incluso Los ataques de viento en otros juegos No afectan a los de tierra Los de tierra no afectan a los de viento Aquí no hay viento, por ejemplo Pero depende del JRPG Incluso depende, ya digo Del propio Final Fantasy ¿No? En este solo hay cuatro elementos En otros hay más Cuatro elementos básicos Porque juraría que aquí también hay sacro Y oscuro ¿Puede ser o no? No sé En otros sí En Final Fantasy IX Si os acordáis estaba la magia Sanctus Que era sagrada Entonces depende Es que depende del Final Fantasy Básicamente Ya ni hablar de otros JRPG más complejos Como los Digital Devil Saga Madre mía La madre que los parió Sí Mira la isla Porque Porque, porque Tío, mira Tengo que dejar el pelo como guaca Y ahora conoceremos al otro guardián que falta Claro, Tidun no sabe muy bien No sé Ya lo veremos Pero bueno Ahora conoceremos al que nos falta Joder con las charlas Sí, pues Reza mucho No murió por eso Waka Hazme caso Vamos a rezar Para no molestar a Waka Creo que no sirve de nada Creo que no sirve de nada rezar Si no me falla la memoria Así que bueno Por aquí, ¿qué había? Ok Podéis pelear un poco Para subir unos niveles Si queréis Ahora conoceremos a Kimanry Hay un punto de guardado ahí arriba Lo habéis visto Esto es cosas de más adelante A mí nunca me gustó el personaje La verdad Es uno de esos que prácticamente nunca uso Si puedo evitarlo No me convence nada Tío Puto No sé si me merece la pena O va Si puedo atacar Y ya está Pero bueno Que no tengo ninguna habilidad No tengo ninguna habilidad especial Por ahora Aparte de ánimo Que es un poco mierder O sea que de momento Y conocido a este Ya están todos Los básicos Por lo menos Auron será más adelante Está bien hecho El puto modelado Tío También lo veo diferente No sé si son las marcas de la cara O qué Pero lo veo un poco diferente ¿Qué pasa con ese hombre? Kimari Ronsau De la tribu de Ronsau Ha aprendido la manera de luchar Eso no lo que he pensado Es otro guardián de Yuna ¿Hu? A veces no lo entendemos También Kimari no habla mucho Pero Él me ha protegido Desde que era un niño ¿Me ha dado algo? Ah la vara Y mira Y la otra que nos han dado Es esta Vara de sabio Supongo que ahora nos explicarán El tema del desarrollo Yuna Guaca Bien Uno de fuerza Vámonos Esos cofres y tal No se pueden coger ahora Son muchísimo más adelante Ni me acuerdo cómo Pero vamos Sé que eran mucho más adelante Creo que eran con coordenadas específicas Y todo Me acuerdo Esto era la demo Este paseíto Me acuerdo que lo hice mil veces Y peleaba Y peleaba Y peleaba Porque flipaba Pero es que flipé con los gráficos ¿A la Yuna o qué? Relevo en batalla Para cambiar a un personaje Durante la batalla Pulsa L1 El personaje de relevo Podrá entrar en acción enseguida No pierdes el turno Tío Eso es lo que mola La invocación Usa el comando de invocación Para llamar a los eones Que ayudan a Yuna en batalla Ella es la única Que puede utilizar este comando Si la beat de un eón Disminuye cuando sufre daño Si llega Joder La beat de un eón Disminuye cuando sufre daño Si llega a cero Desaparece de la batalla Y no puede ser invocado Por un tiempo Los eones recuperan beat Al utilizar las esferas del viajero A Vestrus le llamé Es verdad Vale O A Vestrus Ven aquí a Vestrus Te invoco por el poder De los invocadores Y los guardianes Son súper diferentes Las invocaciones en este juego A otro Final Fantasy En las otras era simplemente Pedías una animación Y quitaba cierta cantidad de vida Etcétera Y aquí en cambio lo usas Tienen sus propios comandos Y sus propios límites Y sus propias habilidades Causa daño enemigo Y lo demora Pues venga Puedo hacer magia y todo Ojo Pues quito más haciendo magia Que atacando Tío Los límites De los eons Son buenísimos Tío Son buenísimos Los turbos Vaya Quitan un montonazo Y hay varios Si no me falla la memoria Cada eon Tiene varios Venga Que te tiene que saltar el límite No me digan más Para que lo veas No tiene tanta vida Este monstruo Creo Si Tienes que verlo Por cojones Con el siguiente Ya te llena la barra Oh pues mira Me ha dado tiempo Tengo para haber usado la magia Pero vamos Es exactamente lo mismo Funciona igual Me ha dado Un equipo para Lulu Tengo un Moguri Si me ha dado Mogu Evidente Un poquito mejor Ahora mismo Los objetos Son una caca Hasta mucho más adelante Aquí hay algo también Justo ahí abajo Hay otro cofre Ataque niebla Si Esto es buenísimo Tío De hecho Tiene los efectos Elementales El cabronazo Y no veas Ahora va a fallar Tres turnos El bicho Entonces Está de puta madre Ya amigos Más adelante Consigues una Una pelota De O sea Consigues un arma Para Waka Que Que la pasiva Del arma Es que convierte En piedra Al atacar O sea No es ni una habilidad Y te ríes Y te ríes cantidad Porque Vamos O sea Haces un auto Y los matas Pero si que tiene vida El puto Y este es el último turno Que falla Ya se la ha quitado Son tres turnos clavados Hostia Atacado con esta El Moguri Tiene muy poco maná Pero este Bueno Puntos mágicos Los magos Tienen mucho más Yuna es una maga blanca ¿Me han dado otra vara? Pues si Pero es mejor La vara del sabio Desarrollo Waka Trasladar Ataque Muti Si es para allá Podría venir para acá Si quisiera Pero La puntería O sea Sube un montón La puntería Waka Todo el rato Por eso Casi nunca falla ataques Con diferencia Es el más preciso De todos Un poco de todo Como de Esto es que Aún estamos en tutorial Waka Y ya está No vamos ni a poner El desarrollo todavía Ya lo haremos Te hace pelar un poco Así de todo En este camino Estos son fijas Estas peleas Incluso O sea Siempre son las mismas En este trozo Para que veas Un poco todo Y arreando Para allá no es ¿No? ¿Te dejan? Vale Aquí es donde viniste Con Waka Vámonos Podéis pelar un rato Y conseguir al menos 3-4 unidades De desplazamiento Con cada uno Si queréis Pero vamos Es un poco Meh No merece la pena Ahora mismo Más adelante Creo que se llama El camino de Migen Más adelante Empieza a merecer la pena Pararse un rato Un rato No te creas tú Que vamos Está en la playa Donde estábamos al principio Lo veo todo como mucho más claro que antes No sé por qué Vamos o qué Sabía que esta idea iba a llegar Que la gracia de Yevon Sea con la invocadora peregrina Os regalaré una reliquia del templo Para festejar la partida de la invocadora Anillo de viaje De veras se nos va Toma Es un regalo de despedida de todo el pueblo 400 guilds Putos pobres Con todas las cosas que quisiera decirle a Yuna La miro a los ojos Y no me sale ni una palabra El mar hierve de monstruos Toma Dale esto a Yuna Un éter Bien A ver Aro de metal Anillo de viaje Bit más 10% Para Yuna solo además Al fondo había un cofre Puede ser Ah pues no No lloraré No señor Digo que no voy a llorar Dame algo cabronazo Me cago en Ahora vámonos De peregrinaje En teoría tenemos que ir a la Donde se hace el De este de Blitzball Pero creo que no vamos ahí Bueno creo no No vamos ahí primero Lo que a lo mejor no explican por qué No me acuerdo Bueno Ahora veremos Lleva 10 años en el pueblo ¿Sabes? Y es bastante pequeño el pueblecillo O sea que todos deben conocerse como si fueran hermanos ¿Sabes? Y lloran O sea están tristes porque Ya lo veréis Los que no hayáis visto La mayoría de los que veéis la serie Os habéis pasado el juego ya Entonces sabéis por qué están llorando Pero otros no Pero no puedo evitar Decir cosillas Esto fue una de las cosas Del juego ¿Sabes? Y es que Eso que veis arriba Es básicamente el mapa del juego Incluso cuando Luego tienes el barco volador Y tal No hay mapa como tal Como había los anteriores Final Fantasy Así que tú te movías libremente Por el mapa Y tal Un minimap Bueno un minimapa No un mapa mundi Entre dimensiones y tal Olvidaos Y esto ya fue una de las quejas Que mucha gente puso Y con razón De que era Mucho más lineal Había misiones secundarias Y las hay Pero no es como antes Que tenías un mapa Y ibas un poco donde querías Qué tonto es el Tidus ¿Eh? Es tonto Tidus También han cambiado esta música ¿Por qué? Es un poco creeper O sea Das un poquillo de miedo ¿Eh? Te ha visto Tidus ¿Tú crees? Eres súper ágil Tío Vale Creo que podemos Movernos libremente Aquí dentro Si no me fuera de memoria Había Hay un cofre mágico Que puedes coger Todas las pociones Que quieras Pues tú pareces Bastante tonto Sinceramente ¿Eh? ¡Verdad! ¡Verdad! Estas no vendrán Todos mis nombres No es Awaka No te parece Que tienes mucho dinero Mejor No tengo negocio Con el camino ¿Quién crees que eres? Awaka El 23rd Merchante Extraordinario ¿Awaka ¿Quién? ¿No me conocen? Bueno No muchos No tienen que hacer No todavía Oh Es por aquí Donde está el cofre La veremos Pero algún día Que... Diga, chico No tendrías No sé cuánto le tienes Que dar Para que empiece Su imperio Y tal Después te lo puedes ver Por aire Puedes comprar cosas Si no me fue a la memoria Esta maleta es Cada vez que le pegas Te da una poción Y aquí te puedes quedar Hasta tener 99 pociones Si quieres Vamos a pegarle un poco Y así no llevamos Unas pociones gratis Pero vamos Tampoco son muy necesarias Pero bueno Son pociones gratis Al fin y al cabo Yo me solía quedar aquí Hasta coger 99 Ahora ya está Tampoco necesito más Una panacea Las panaceas curan Todos los estados alterados Oh, están mareados Los del equipo De Blitzball Ya me acuerdo De estos Tontimers Sala de propulsión Avestruces Avestruces ¿Qué es este lugar? La sala de poder Como se dice en la puerta Sí, pero ¿Por qué los grandes aves? ¿Qué es tan extraño Con la poder de chocobo? ¿Chocobos? ¿Es chocobos? ¿Qué? ¿No has visto un chocobo? No Bueno, yo sí ¿Qué tipo de isla de agua Dilo, Tidus? Venga ¿No? Vale, menos mal Muy útil la conversación Gracias No hay nada Pues para arriba No parece que haya mucho más Podéis ir directamente A hablar con Yuna Si queréis y ya está Pero si podéis Cogeros la panacea Y unas pociones Y podéis grabar la partida También Que a veces No me dejes tú Pinoculares No me interesan La palabra es Que ese sumonero Tiene la sangre noble Yo he escuchado Que ella es La hija de la señora de Braska No te digas ¿La hija de la señora de Braska? ¿La hija de la señora de Braska? Uh, el alto invocador ¿A qué? ¿Los acordáis? Lo vimos en el templo ¿Entonces ¿Es el padre de Yuna ¿Es famoso o algo? Ella es la hija De la hija de Braska Viste su estatua En el templo El señor Braska Defeató a Sin Hace 10 años Yuna es la hija De un gran legado Es difícil Cuando tu padre es famoso Eso se iba a decir Que son los que los enlaza A los dos Dale caña a Yatidus Por favor, eh Con esos labiazos Que tienes de negra Te la puedes ligar En un pispás No estaba hecha La textura del barco, eh El viento Es bien Muy gracioso Supongo porque Están nerviosos los dos Porque, desde luego Gracioso no ha sido, eh Qué brisa más agradable Y ellos ahí ¡Ah, ah! ¡Me parto! ¡Qué chistosa eres, Yuna! Supongo que es así Una risa incómoda, ¿no? ¿Tienes un jugador de Blitzball, ¿no? De Zanarkin, ¿no? Eh, ¿tienes eso de Waka? Sí Huh Waka 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 no me crece En todo Pero, ¿tienes lo crece? ¿Hu? ¿Tienes lo escuché En Zanarkin Hay un gran estadio Todo se lit Incluso en la noche ¿Hu? Los grandes torneos de Blitzball Están ahí Y los estandos Están siempre llenos ¿Cómo sabes eso? Un hombre Named Jekt Me dijo Él era mi padre ¡Oh, shit! ¡Qué labiazos que tienen! No puedo ver otra cosa ¿Te acuerdas de quién era Jekt, no? El padre ¡El nombre es Jekt! ¡Amigable! ¡Gallaputa! No te dijo que eso era lo que se hacía cuando se ganaba en Blitzball Deja de rezar mierda Sí Un nabo No ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace de que desapareció Tidus? ¿Cuántos años hace que desapareció Sin? Lo acaban de decir No, no lo siestas Díselo Suma un poco Haz cuentas ¿Por qué? ¿Por qué? Pero aquí sí Dile cómo es físicamente y ya está Sí, pero ¿Cómo llegaste tú? ¿Estás aquí? ¿No estás? No 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 venga holakas no 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 ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Para qué? Eh, podéis apagar los motores, tío. Nos lleva gratis. ¿Qué más te da caerte, Tidus? Si tienes la increíble habilidad de aguantar la respiración infinitamente. Oh, vamos a llevar a Kimanry. Y una maga blanca. Tenemos cura Yesna. Vamos a atacar con todos, tío. Ya está. No me acordaba, tío. Creo que tenías el salto, pero no. Lo tienes solo en la pelea. Tienes alma de dragón, que le robas un poco de vida y maná al enemigo. Si el mal enemigo no tiene maná, pues le robas cero, pero... Estas done, chaval. Vale, ¿hay que hacer algo? ¿Tenemos algún comando especial? Tres. Cientos mil. Si el enemigo está lejos, los ataques con espada y otras armas no alcanzarán a los enemigos distantes como la letra de Sin. En estos casos, utiliza la magia del balón de Waka. Vale, vamos a matar a dos de los enemigos. Vale, la magia sí vamos a utilizarla en la aleta. Estas que Waka le pega a un, vamos, en movimiento tan lejos y la pelota vuelve, ¿sabes? Como si no pasara nada. Mira eso. ¡Bum! No sé cómo pierden en Blitzball con esa capacidad que tiene. Tiene un don. ¡Bum! ¡Bum! Quita poquito, tío. La magia va bastante mejor. Pero bueno. ¡Hostia puta! ¿Me ha quitado 200? ¿En serio? Me voy a matar, ¿eh? Vamos a quitarnos este de encima. Ah, no tengo. Bueno, si me hace púa y me mata a Tidus, pues lo ha matado. Que le den. A Tidus. Me da igual. No podemos cambiar un personaje que está muerto. Hay que revivirlo y cambiarlo. O sea, no podemos cambiarlo enseguida por otro personaje que esté vivo y volver a tener a 3. Porque no funciona. Ah, sí. ¿Cuánta vida tiene? Sí. No le debe quedar mucho, ¿eh? Estas peleas de principio ya sabéis. Muy sencillitas. Y como tampoco tenemos muchas habilidades... Voy a tener que curar. Porque estos dos son los que atacan, ¿sabes? Y mejor tener uno vivo que tres. Así que mejor nos aguantamos. ¿Cuánto le quedará, tío? ¡Muere! Ya. Tidus ahí muerto en el suelo. Pues menos mal que no ha roto el barco, ¿sabes? ¡Muera! Bueno, podría haber sido peor. ¡No! Ha ido hacia aquí, Lika. ¿Quién está buscando? Tidus. Da igual. Si te puede aguantar la respiración de forma infinita, ¿qué más da? Hombre, también ha muerto en batalla. Que eso también es feo. Tío, que está muerto ya. No lo toquéis más. Eso tiene que mover súper lenta la bola bajo el agua. Tú imagínate. Esto no me gustó mucho porque establecen que los objetos que usan en batalla se pueden usar fuera de ellas, dentro de la historia. Es decir, en este mundo, una persona está enferma y va a su madre y compra una poción en la tienda. Esto no me suena a nada. Pero nada. ¿Esto es nuevo o algo? No me suena a nada. En serio. No sé, tío. Me debe fallar la memoria o algo, pero a mí esto no me suena. Cero, ¿eh? O sea, me suena a mí cero esto. Esto yo no... ¡Hostia, tío! O sea, no me suena a nada, ¿eh? De verdad. O lo prometo. Vale, no falta que mata a los de estos, vale. No me suena a nada, tío. Yo flipo. Joder, pues no vean, ¿no? No puedo hacer ataque niebla, tío. Vale, pues ahora hay que volverse a curar. ¡Qué rabia, tío! Cuando solo tenemos dos, macho, que tengo que perder uno de mis turnos curándome. ¡Hostia, que era Waka el que no tenía vida, tío! No me había dado cuenta. Lo siento, Waka. Con esos pelos. A lo mejor tendría que hacer ánimo. Iría bien, a lo mejor, ¿no? Que nos sube la resistencia así y eso. Este ataque sí me suena, tío. Este ataque sí me suena, ¿eh? Lo mismo. Se me ha ido la olla y nada más. Es bastante probable. No sé por qué no me acordaba, pero... Me suena el ataque ese que me acababa de hacer. El ataque a hélice y tal, me suena. Vamos a hacer el ánimo, fuerza y defensa física. A lo mejor no viene bien. Porque ahora nos van a pegar todos. Ha bajado como un 10% o algo así, ¿eh? Yo he dejado a Waka en paz, macho. Menudo focus, joder. Ahora me habría venido bien las pociones, ¿eh? Tengo aún, pero me habría venido bien tener más. Cuando tengo solo dos personajes y uso el comando objeto, ¿gano el mismo turno otra vez? O sea, ¿no pierdo el turno? A ver. Si hago objeto, tengo el turno antes. Eso mola. ¡Oh! A lo mejor no se hace hélice, pero, ¿eh? Me cago en... Me da raya porque tengo el ulturbo, tío. Y si ahora... Eh, tío, toma por culo. Quiero hacerlo, tío. Ya está. Si hay que morir, se muere. No, creo que lo mataría. Vale, pues venga. A lo mejor tenía que hacer una ultra poción, más que una poción. Pero bueno, tengo pocas, así que no. No le tendría que dar mucha vida, ¿eh? No me hagas hélice otra vez, ¿eh? Ni se te ocurra. Vale. Vale. Me cago en los turnos. Venga, que te echo turbo y todo. No te puede quedar mucha vida, tío. Es imposible. Ya. Joder. No sé por qué no me acordaba de este tío, ¿eh? No sé. Aún lo sigo viendo raro, tío. No sé. ¡Ole! Bara de agua, aro de ajep. ¡Bien! Objetos. Esta es una de esas escenas bastante asociadas con... O sea, que se habla del juego y siempre se recuerda a esta escena o la que viene a continuación después, cuando nosotros llegamos y eso. Son bastante... Bastante buenas y tal. Hasta luego, primo. Ya ves. Llega Sin y es un GG bastante épico, ¿eh? Tío, ¿los que absorbe? ¿Se van a Zanarkand? ¿O qué hacen? El tío lleva una ciudad dentro, ¿lo habéis visto? Me da que no te salvas, ¿eh? Aparece, hace sus cosillas y se pira, ¿eh? Y ya está. Es una putada, que en todo este mundo, pues, se teme un montón a Sin por eso. Porque cada vez que aparece... ¡Bien, mira! Estaría bien. ¿Por? ¿No lo sabes? Sí, pero realmente no lo sabes si funciona a la inversa, tío. O si le lleva a otro sitio, en otros tiempos, a otros mundos. No sabes cómo funciona de ninguna de las maneras, así que... Ha destruido media... Media aldea. Bueno, al menos ha sobrevivido gente. Podría haber sido peor. Podría no quedar absolutamente nada de... De Kilika, así que... Worth. Esta es una de las cosas También, mira que, ya digo, lo dije al principio El juego me gusta, eh, ojo, pero puedo criticar Muchas cosas y esta es otra de las cosas Bastante criticables En la historia representan que cuando Una persona muere en este mundo, tiene que ser Enviada, tiene que ser enviada por una invocadora Ahora voy, ahora voy, vamos a grabar y ya lo vamos a dejar aquí Tiene que ser enviada, y de hecho ha dicho Yuna que si no hay nadie más, ella realizará el envío Y los tíos han dicho Uy, menos mal, tenemos miedo que se transformaran en monstruos Es decir, en este mundo, cuando mueres Si no, si no viene una invocadora y te envía Luego ya veremos exactamente a que se refiere Te conviertes en un monstruo Entonces me estás diciendo que Toda persona que muere En un pueblo perdido de por ahí Y tal, se convierten en monstruos Siempre, o sea, tiene que enviarla a alguien A todo el mundo Cuántas miles de personas o millones viven en Spira Siempre tienen que ser enviados, siempre Ya veremos como se responde esta pregunta más adelante Si se responde bien o mal Pero bueno, es otra de esas cosillas que se puede charlar amablemente sobre el título Y nada más, lo vamos a dejar aquí 45 minutazos bastante ricos Y en el siguiente vídeo vemos el ritual del envío Y a lo mejor conseguimos hasta otra invocación Ya veremos ¡Gracias! ¡Gracias!